Hola, soy Josep Barahona, soy de Lleida y vivo en Tokio. Llevo ya 26, 27 años y hoy vamos a preparar esto. Esto es bento. Bento es una caja, puede ser de madera o últimamente se hacen mucho de plástico o para tirar y consiste en preparar la comida en casa para tomártela fuera. Bien, hoy vamos a preparar el bento únicamente con verduras y primero voy a preparar las salsas. Habrá dressing y después otras dos y usaremos los aceites, algunas especias y mayonesa kiwi. Llevará cúmino, orégano, pimienta negra, un poco de sal, un ajo, la guindilla, un poquitín de vinagre, cebolla, cilantro y un poco de aceite. Como he dicho, verduras, pero que haya un poco de equilibrio. Por ejemplo, aquí ponemos estos pepino que está con sal. Esto es coñac. Ahora en principio no nos tenemos que preocupar, pero lo que quiero es que esto es una zona de verdura fresca. Esto es una zona de verdura frita. Esto está curtido. Esto mismo y sea aburrido. Ahora hemos puesto las verduras. He dicho que haya un poquitín de equilibrio, que estén un poquito tal. Y sobre todo acordar que el bento tiene que llevar las salsas. Hay que llevarlo al bolsillo. Entonces hemos puesto, he hecho la salsa que está dentro. Chimichurri, la salsa del baña cauda de anchoa y la salsa de gresa. Y ya está. Ya tenemos el bento de verduras.